5. Andrés Manuel López Obrador Dijo que hasta la noche se pueden comprar las bases en el OXXO y en el 7-Eleven con 100 pesos, y recordó que en abril se van a vender 54 aeronaves, aviones y helicópteros y se van a incluir algunos de los que tienen los gobernadores actualmente. No es quitárselos, son libres, pero si los gobernadores quieren quedarse con los aviones o quieren comprarlo pueden hacer, si deciden hacerlo para los servicios públicos de los estados. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AML o en Palacio Nacional, López Obrador expuso que se venderá otro lote con 66 vehículos de lujo o machuchones, estaban en una bodega. Me informaron que existían, son 100 millones de pesos que hay ahí. Indicó, que estos vehículos son recogidos por la secretaria de Hacienda y que forman parte de incautaciones de ilícitos, siendo vehículos de lujo. En el Salón Tesorería y en su conferencia de prensa, el primer mandatario abundó que vamos luego con residencias, ranchos y hay alhajas porque se requieren recursos para el bienestar y la Guardia Nacional.